¿Qué quieren comer? Es la otra opción que les comentamos alguna vez que viajamos ¿Qué tú les puedes dar? Aquí hay cooperas también con la comida Los alimentas A la gente les gusta alimentar a los animales A la gente les gusta alimentar a los animales Y así todos ganan Miren este como los cachó, ¿viste? No te cuesta ¿No te cuesta? Sí, sí te cuesta Bueno, al parque no le cuesta